Avanzamos en este Expreso Bio Bio con, entiendo que es un auditor, ¿no? Que se comunicó con la radio para dar a conocer su emprendimiento, pero que tiene un punto tremendamente importante con lo que hemos hablado tanto acá, Álvaro, ¿no? Con el tema del reciclaje, de la crisis climática, cómo nos hacemos cargo. Y a ellos les ha ido bastante bien, pero dicen, ojo, no fue bien, pero no hay difusión, no hay otras empresas o no hay muchas más empresas que hagan lo mismo porque hay mucho más espacio para crecer ahí en lo que hacen ellos. Sí, y lo que hacen ellos precisamente es recoger y reutilizar los residuos de publicidad. ¿Se imaginan ustedes la cantidad? No, imagínense. No, vamos a preguntar cuánto es. Son toneladas, ¿no? Publicidad gráfica de vía pública, fabricados con, ¿no es cierto?, telas de PVC y otros materiales que recogen y reutilizan y reciclan. Bueno, vamos a hablar de sus alrededores, de hecho, con el director comercial de Market Dream, Patricio Rivas, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Patricio? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de conocer esta labor que hacen. Bueno, es un emprendimiento, evidentemente, de economía circular. Pero ustedes hicieron foco ahí en la publicidad gráfica de vía pública. ¿Qué materiales se encuentran ahí y cuánto material es el que se reutiliza y recicla, Patricio? Bueno, la publicidad de vía pública es lo más visible hoy día. Nosotros tenemos algunas estimaciones que alrededor de 300.000 metros cuadrados de tela PVC es lo que se genera mensualmente a nivel nacional. Perdón, 300.000 metros cuadrados de tela PVC al mes. Yo te iba a preguntar cuántas canchas de fútbol es eso, pero es como bastante más, ¿no? Es muchísimo. Sí, y bueno, es un punto importante. Yo ahora voy en la calle, perdón, si no se escucha tan bien, y estoy mirando ahora los carteles a los que uno está expuesto todo el día. Y de verdad, el volumen es muy grande. Y la gran problemática acá es que no es un modelo de economía circular, sino que es más bien un modelo de economía lineal. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay gestión sobre el residuo una vez terminadas las campañas. Y ahí es donde entramos nosotros. Esa es la labor que hace Marketing hoy día. Somos una empresa que lleva 10 años en el mercado. Nuestro gran foco es evitar que el marketing gráfico se transforme en basura. Patricio, estamos viendo algunas fotografías, ¿no? Que a uno de inmediato se le vienen a la mente estas palomas, ¿no? De las campañas políticas, en fin. Pero también son otro tipo de residuos, ¿no? Son las publicidades que tapan grandes carteles que son esta especie de tela, ¿no? Y que se van cambiando, lo tienen ustedes también en la página web. Pero son, claro, gigantografías, esto que tapan algunos edificios cuando también los pintan. Son mucho más que las campañas políticas. Sí, son más que las campañas políticas. Ese formato que comentas tú es una tela que se llama Mayamet. Nosotros hemos recibido telas de 900 metros cuadrados. Es la típica que uno ve que cubren los edificios. Claro. Ese es el formato más grande que hemos recibido. Hay telas de 300, de 500 metros cuadrados. Los típicos avisos de publicidad en la calle tienen entre 50 metros y 100 metros cuadrados. Que finalmente la gran problemática es qué pasa con las telas una vez que terminan las campañas. Sí, ¿y la respuesta a eso? Y la respuesta a eso, bueno, es Marquedrin, que aprovecho de invitar ahí a los auditores, www.marquedrin.cl, que básicamente lo que hacemos nosotros es darle una segunda vida a ese residuo a través de un proceso de supra reciclaje, que a diferencia del reciclaje lo que hacemos es transformamos esa basura en materia prima sin intervenirla mayormente. ¿Qué hacemos con esa materia prima? Transformamos en productos como cierres de terraza, toldos, techos verdes, carpas de camiones, y también hacemos artículos de merchandising que, en el menor de los casos, pero tenemos varios clientes que gestionan su residuo con nosotros y nos piden que transformemos ese residuo en un material que ellos después lo regalan a sus propios clientes. Patricio, ¿cuánto logran ustedes rescatar, dijimos? 300 más menos, el cálculo que hacía era 300.000 metros cuadrados de tela de PVC al mes. ¿Cuánto logran rescatar mensualmente ustedes? Es poco la verdad, Álvaro, hay una gran problemática acá porque la cantidad de desechos que se genera es muy grande y las empresas que trabajamos en esto somos muy pocas. Nosotros hoy día somos el gestor número uno en residuo gráfico publicitario y no logramos superar el 15%. ¿Qué pasa con el otro 85%? Se va directo a la basura, a los vertederos, con todo el daño medioambiental que eso implica. Solo un dato, una tela de PVC tiene un proceso de degradación de 500 años. Sí, y no hay algunas políticas, me estoy acordando, la ley REP y otros tantos también, ¿no?, de iniciativas para hacerse cargo de los residuos porque, claro, ustedes son los más grandes pero todavía no se puede hacer un reciclaje de la mayoría de lo que se utiliza en eso. ¿Nadie obliga a las empresas de publicidad quienes se hacen cargo de eso a que se hagan cargo también del desecho, del residuo? Claro, hoy día no hay una ley que los obligue, efectivamente está la ley REP, que es un muy buen avance, que es súper importante. No considera este tipo de residuo que es el PSE, pero es un avance ya en términos de obligaciones legales. Hoy día trabajamos mucho en base a la conciencia de las empresas, en base a la conciencia de los clientes. Estamos avanzando, estamos avanzando de a poquito, es bastante lento el proceso, pero creemos que estamos en un buen pie porque hoy día el tema medioambiental y la conciencia es prioridad, es foco. A nosotros como consumidores, a nosotros como personas nos interesa, estamos mucho más preocupados que hace 10 años atrás, por ejemplo, cuando nosotros partimos con la empresa, que tú le hablabas a alguien de gestionar tu residuo y ni siquiera era tema, no estaba en el radar, no estaba en ningún tema de conversación. Hoy día es distinto, cuesta mucho, falta mucho apoyo, falta mucho más interés de las empresas, falta un poquito más empujar y bueno, estas instancias, como esta conversación que estamos teniendo ahora que nos permite masificar y amplificar lo que hacemos, es un buen avance, es un gran avance para nosotros. Marketgreen.cl, market es con K, green como el color verde, G-R-E-E-N, marketgreen.cl, ahí pueden enterarse de lo que hace la empresa, estamos hablando con Patricio Rivas. Patricio, se han ido generando al alero del trabajo que ustedes hacen, de recoger y de reutilizar y de fabricar esta materia prima, ¿se han creado otro tipo de emprendimientos que tienen por objeto el uso de esa materia prima que ustedes rescatan, producen? Sí, bueno, nosotros tenemos un proyecto hoy día que es un taller social, que son señoras que nos ayudan con el proceso de confección de los productos de merchandising que nosotros generamos para las empresas. Este taller social, el gran valor que tiene hoy día, además de dar trabajo a personas que están con algún grado de vulnerabilidad, es que el modelo está pensado en base al precio justo. ¿Qué implica eso? Que cuando trabajamos el modelo con las señoras que forman parte del equipo, que son empresarias, son microempresarias, que armaron sus pymes con el apoyo de Marketgreen, hoy día nos prestan un servicio a través de un modelo de pago justo que además permite a ella poder, por ejemplo, cuando tenemos una demanda alta, poder hacer subcontratación, contratan vecinos, contratan familiares, y armamos una cadena de valor ahí que es súper positiva desde el punto de vista social. Círculo virtuoso, estamos viendo otras imágenes ahí que están en la página, marketgreen.cl, del trabajo que hacen, y ahí para que uno se pueda dimensionar el tema de lo que se va a reciclar, estas telas están tan grandes, gigantes, en algunos casos que están cubriendo edificios. Nos preguntan también si es que ustedes reciben algún desecho domiciliario. Entiendo que no, ¿no? ¿Algunas telas o cosas así? No, hoy día trabajamos, claro, 100% con la tela PDC, un poco por lo que les comentaba al principio, que es tanto el material que se genera de residuos, y es tan poco lo que hoy día se recupera, que nuestro foco está 100% en recuperar la tela PDC de las campañas de vida pública, que es lo más expuesto, pero también hay residuos de PDC, que es el típico que uno ve en los almacenes, en los puntos de venta, que son los pendules, probablemente en el edificio donde trabajan. Todo ese material también es un residuo que nosotros gestionamos, ¿ya? Lo hacemos a nivel más corporativo, a nivel de empresa, por un tema de volumen. Claro. Bien, pero ahí está el contacto, entonces, la página la vamos a reiterar, la estamos viendo en BioBioTV, es marketgreen.cl, y ahí acceda la información a los videos para que nos hagamos una idea también, no siempre nos preguntamos qué se hace con esas grandes piezas publicitarias que vemos en la calle. Gracias, Patricio, gracias por haber conversado con nosotros, vamos a repetir entonces, es marketgreen.cl. .cl, sí, y por favor, les puedo dar una página más que es la página donde vendemos los productos que generamos con el residuo, www.telapdc.cl. Ahí las personas pueden revisar nuestro catálogo de productos, cierre de terraza, toldos, techos verdes, están reutilizables, etcétera, que están en la página, se pueden contactar ahí con nuestro equipo de venta, para la Ángeles, y después dar la asesoría para comprar un producto hecho con material reutilizado, por lo tanto, ayudamos al medio ambiente, y también en términos de costo, entre un 30 o 40% más barato que comprar un material hecho con tela virgen. Toldos, cierres de terraza, piscinas, techos verdes, cobertores, ferias, instants, agricultores, ya, buenísimo. Vamos, telapdc.cl. Oye, y auditor de la radio, además. Están en el cyber. Ahí está la invitación. Oye, y aprovecho de un último comentario. Vengo saliendo de una reunión hoy día con la gente de la Municipalidad de La Florida, puntualmente con el área de la gestión medioambiental, que las municipalidades también generan mucho residuo. Si tú te fijas hoy día, que terminamos recién con el proceso de permiso de circulación, ahí se genera una cantidad de plástico muy grande, porque es lo que ocupan hoy día las municipalidades para dar a conocer los lugares donde se paga, cómo funciona el proceso del permiso de circulación, etcétera. Y eso multiplicado por todas las comunas es un material súper importante. Primera vez que logramos que una municipalidad nos contacte a nosotros. Generalmente, la pega nuestra es al revés, es tratar de ir a buscar a los potenciales clientes. Acabamos saliendo de una reunión, así que contentos, súper agradecidos con la gente de la Municipalidad, que nos recibió muy bien la verdad. Felicidades, Patricio. Que salga todo bien. Gracias. Un abrazo grande, gracias por todo. Gracias a ustedes, que estén bien. A ti. A ti. A ti.